Hola, ¿cómo están? Yo soy Mafemaya. Hoy estamos en mi cocina porque vamos a preparar la leche de alpiste, una leche perfecta que nos va a ayudar a retrasar el envejecimiento, a mejorar la digestión, acelerar el metabolismo y también a eliminar esos gorditos de masa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!